Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano Fernando Alonso que como sabemos, el pasado 16 de diciembre, el equipo de Fernando Alonso termina cuarto en las 24 horas de Dubai de Karting y el bicampeón asturiano de Fórmula 1 compartió equipo junto con sus compatriotas Pedro de la Rosa Vidales y Burguenio, bueno, el equipo Fernando Alonso Racing, equipo de Karting estuvo compuesto por el español bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso el veterano español Pedro de la Rosa o Pedro Martínez de la Rosa como quieran decirle también estuvo compuesto por David Vidales, Alberto Fernández y Ángel Burguenio bueno, ha terminado, el equipo ha terminado en la décima posición final absoluta cuarto en la categoría de la Copa de Naciones celebrada en el Dubai Kart Drum y como sabemos, los ganadores de la prueba de 24 horas fueron los integrantes del equipo CG Racing Pro y bueno, aquí podemos ver una imagen de los pilotos que compartieron Kart con Fernando Alonso y bueno, uno de ellos es obviamente el bicampeón español Fernando Alonso y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós camifuera, chau